La Sala Luis Miracosada Garland de la Municipalidad de Miraflores exhibe No Vale Picarse Como parte del lanzamiento de la campaña Usted decide con la que acompañará los próximos procesos electorales El diario El Comercio presenta esta muestra de humor gráfico político No Vale Picarse Con obras de los dibujantes Mario Molina, Alonso Núñez, Javier Prado Publicadas durante la última década en las páginas del comercio El trabajo de humoristas tan talentosos como Molina, Núñez y Prado Nos recuerda a diario que la indignación o la frustración Pueden canalizarse de manera positiva por medio del humor Pero también que no hay que perder de vista la distancia crítica Que con la chispa de sus viñetas Nos hace ver en su real dimensión Los hechos a los que ya nos tiene acostumbrados la política nacional Y frente a los que por esa misma costumbre No siempre reaccionamos como deberíamos La sala del Centro Cultural Ricardo Palme exhibe Celebrando a Van Gogh una muestra que presenta diversas propuestas Que relatan la vida y la obra de este gran pintor holandés Y ha sido planteada de tal manera que permite apreciar pinturas, esculturas Y además una instalación sobre el dormitorio de Wissen en Arles Celebrando a Van Gogh es el resultado de la voluntad de un grupo de artistas Por resucitar desde sus propias vivencias El alma inmortal de Wissen Van Gogh Para elaborar su obra cada uno de ellos Ha debido meterse en la mente del pintor Entender sus tormentos e investigar a fondo su obra Tanto el proceso como los resultados Han sido enriquecedores y estimulantes En la Galería del Centro Cultural El Olivar de San Isidro Tiene una exposición de Javier Rubio Quien ha compartido los muebles, objetos de uso cotidiano En verdaderas obras de arte La simple mesa para sentarse a tomar los alimentos La banca de reforzo en el jardín La silla común y silvestre Y los muebles de uso común en cualquier lugar Se han convertido en manos de Rubio En piezas únicas que él diseña con cuidado Y un conjunto de artistas lo ayudan a transformar Las diferentes variedades de maderas peruanas En esos objetos que hoy se ven en esta sala de San Isidro La Galería Vértice de San Isidro exhibe Set Action Seduction Toto Fernández, Andrés Miro Quesada Eli Bedón, Magali Sánchez Jason Sullivan, Patricia Giga Y Mariana Schudi Con la curaduría de Juliana Vidarte Han tomado el cuerpo como punto de inicio En sus trabajos Y es que el cuerpo a pesar de la porágine en la que vivimos Lleno de objetos y relaciones complejas Sigue siendo un eje importantísimo para el ser humano Lleno de significados Y a veces causa de conflictos El cuerpo constituye una fuente de contenidos diversos Uno de ellos es la seducción El Colegio de Arquitectos exhibe una muestra colectiva de pintura Con la participación de cada 14 artistas De distintas generaciones Diferentes estilos pictóricos Y por lo tanto diversos lenguajes plásticos Los planteamientos son también diversos Desde el bodegón más o menos clásico De fruta sobre la mesa A la fracción simbólica y su gerente Pasando por la recreación hiperrealista De arquitectura más o menos conocida Y la figuración del retrato clásico La sala Pancho Fierro De la Municipalidad de Lima Rito homenaje al pintor Y más notable director De la Escuela Nacional de Bellas Artes Juan Manuel Ugarte Lespio Limeño Pero desde su infancia Vivió en Argentina Donde estudió letras y filosofía Carrera que abandonaría Para ingresar En la Escuela de Bellas Artes Del mismo país En donde concluyó sus estudios En la especialidad de pintura Y grabado en el año de 1936 Luego permaneció algunos años Con Alfredo Guido Educándose en la técnica del grabado Y la pintura moral Años después Regresó a nuestro país Convirtiéndose en el iniciador De la enseñanza De la técnica del grabado Pintura moral y escenografía En el año de 1948 En 1956 Fue nombrado director De la Escuela Nacional de Bellas Artes Puesto que ocupó Hasta el año de 1973 El Centro Cultural de España Exhibe la muestra El Estado de las Ficciones Se trata de una propuesta visual Multigeneracional Siete artistas plásticos Que intentan mostrar Por medio de su obra Reflejar la complejidad De la realidad peruana Es así que Juan Javier Salazar Luz Lech Alfredo Márquez Sherman Guanchaco Giancarlo Escadia Y NAF Con la curaduría De la psicóloga clínica Florencia Portocarrero Presenta siete piezas Que a la vez Es una propuesta integral Sobre las múltiples maneras En que puede ser definido Nuestro país Desde el arte contemporáneo Requerir a una psicóloga clínica Para la curaduría Revela la complejidad De nuestra realidad Luna es un amante del arte Trabajo para él Acá en la galería En lo que es el área La parte gráfica Básicamente Le ayudo Igual que dos compañeras más En lo que es Este El desarrollo De los cuadros Bruno Galería Es un espacio Donde tenemos Obras de arte Un poco de ropa Discos Y libros Y nuestra intención Es promover Artistas jóvenes Es una vida personal En una sala Está Jerko Slatar Con la muestra De fotografía Que se llama Apocalipsis Y en la otra sala Está Julio Va a estar Julio Garay Con una muestra Que se llama Gofrados Los grabados invisibles Yaya Y últimamente Viendo los Desastres naturales Los cambios climáticos Todos los sucesos Que están pasando Más Toda la información De los canales de cable Documentales Sobre el 2012 El fin del mundo Y todo esto Surgió esta Idea de hacer Esta exposición Esto no es solo Una galería Digamos Es una factoría De arte También A modo De Andy Warhol De factory Donde la gente Trabaja Esta es mi segunda muestra Presento Unos grabados En la técnica De gofrado Gofrado Es una técnica En la que Se pasa por la prensa Una matriz Labrada La matriz Sin tinta Todos los grabados Son con tinta Con la interpretación Sin tinta Y queda esculpida En el papel La obra Acá la pueden ver En realidad Todo nació En Roma Porque cuando yo Vivía en Barranco Teníamos unas paredes Altas Y todos los cuadros De los amigos Estaban colgados Entonces La gente iba Y decían Uy esto parece Una galería Y yo decía Bueno En realidad Si pues Es la galería De Bruno Es la Bruno Gallery Y de ahí En broma Quedó como Bruno Gallery Bueno Nosotros estamos Tratando De abrirnos Campos De un mercado De gente Más joven Jóvenes profesionales Jóvenes parejas Que tienen Otros gustos Y bueno Bruno Gallery Es una galería Que quiere Ayudar A los zapistas jóvenes A promocionarlos Y bueno El principal Gestores De cada uno Comer en la alianza francesa Victoria Villalobos En homenaje A Felipe Pingo Alba Después de la pausa Ya volvemos Música 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 ¡Gracias!